Yo soy el rey del guaguanco, la gente siempre pregunta que de donde vengo yo. Y por más que siempre un rumbo para los rumberos que saben bailar. El guaguanco, la juventud en Panamá, siempre a mí me aclaman cuando me pongo a soñar. Y con mi orquesta vengo a tocar a todos los rumberitos de Colombia y América en general. Y formo aquí siempre un rumbo para los rumberos que saben bailar. El guaguanco, soy el rey del guaguanco, ay quiero, ay quiero cantarle a coro, cantarle que aquí estoy yo. Soy el rey del guaguanco, ay guasitón y su latino, aquí le tocan la salsa bien divino. Soy el rey del guaguanco, pa' cantar la salsa, no se necesita tocar rapa canilla por Dios. Soy el rey del guaguanco, ay canta, 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 oh, y verás que el guachito ni mira mejor. Soy el rey del guaguanco, ay canta, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!